Está bien, saca lustre a tus mudillos, aunque enseñes los colmillos, estará igual, dará igual. Está bien, bate el suelo con tu rabia, saca garras si nos vamos a matar, que se haya. Está bien, está bien, está bien. Está bien, cuando quieras darte cuenta, no estaré hecha, me habré ido, del terpazo aquel que guardes más mortal, servirá. Está bien, como lobos malheridos, solitarios confundidos, en duelo, donde el miedo es el rival, aullarán. Está bien, está bien, está bien, está bien, está tan bien que ya no hay vuelta atrás, dejemos que la fuerza ocupe su lugar. Está bien, está bien, está tan bien que para ti aguantar, dejemos que el instinto corra en libertad. está bien, está bien, está bien, está bien. Está tan bien Que no habrá que empezar Llevamos tiempo muertos antes de luchar Está tan bien Está tan bien Está tan bien Está tan bien Gracias por ver el video.